Cuéntame qué es besarse frente a un público. Acaba de comenzar el episodio número 39 de Bien Puesta. Aquí estamos. Claro que sí. Y de nuevo no somos tres. Somos cuatro ahora. Tenemos hoy a Lele, tiktoker y modelo venezolana. Bienvenida. Hola, gracias. De Lele hemos estado hablando en los últimos episodios, ¿no? Ha sido polémico en este podcast, Lele. ¿Algo que quieras desmentir? Sí. Adelante. Ok. Pero es que creo que va a comenzar un poco fuerte. Me importa. Perfecto, perfecto. Depende de una. ¿Sabes en el video de José? Ok. ¿Del beso? Ajá. Ok. Buen beso. Ese video no se iba a subir. Ok. Ese video no fue hecho para subirlo, pues. Pero. O sea, lo subió sin tu consentimiento. Escúchenme, ese video se grabó y... Este, yo no sé qué pasó. Tipo, yo creo que después de que yo me fui de aquí a Barquisimeto, empezaron como que a hablar y estaban mostrando el video, no sé qué. Y supongo que le dijeron que lo subiera. Y él de repente me mandó un link y me dice, mira lo que subí. Yo quedé que, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a subir eso? Qué pena, qué vergüenza. Y yo bloqueé a mis papás, qué vergüenza. Mi mamá, se da pena. Y bueno, nada. Ahí quedó todo, pero... Obviamente tus papás lo vieron, ¿verdad? Sí. Claro. Yo se lo mostré a mi mamá. Ah, bueno, mejor, mejor. Y yo grabé una reacción. Sí, yo la vi. Una reacción de tu mamá. Pero no, en verdad, voy a ser sincera, la reacción fue bastante falsa. Claro, porque tiene que haber sido falsa. Fue falsa, mi mamá ya la había visto, pero ella se prestó para la vaina. Cuéntame la reacción real. No, yo no estaba con ella. Yo se lo pasé así, que bueno, míralo. Y me dije que, bueno, Alejandro, tienes que, ¿sabes cómo se dice? Estar, tipo de las consecuencias. No sé qué, porque ella pensaba que me iban a lanzar demasiado hate porque el fandom de los morochos es así, pues. Pero no, normal. ¿Y tu papá? Ese fue otro cuento. Este... No, bueno, eso se puede decir. ¿Qué te pasa? O sea, se sabe que el fandom de los morochos no quiere normalmente a la gente que está con los morochos. Claro. O con las que shippean, pues. Claro. O sea, piensa que está con alguien y le caen encima. Es que los morochos son de las fans. Sí. Tú estás aquí... Yo estoy bravo contigo. Y con mi papá, mi papá... No sé, yo... ¿Tampoco quisiste estar presente cuando...? Yo no sé, o sea, mi mamá fue la que me dijo que mi papá lo vio y mi papá jamás me dijo nada. ¿Qué? Eso fue... Eso como que no existió, pues. Sí, no jode. Ayer llegó a la casa. Ellos llegaron ayer, mis papás de Caracas, para acá. Ok. Y le estaba preguntando a los papás de los morochos y que no, y tal, que José y Alejandro y tal, y jodía así, y nosotros así. ¿Qué? Bueno, pero mejor que se lo tome así, ¿eh? Sí. No, más bien los jóvenes, poquito. Exacto. Porque les dieron buen contenido a los papás, a los tíos, para ladillar tiempo. Literalmente. Mira, Alele, antes de comenzar con el tema principal, primero te quiero felicitar por terminar tu proceso de ortodoncia. Te quedó fino. Ay, gracias. Te quedaron fino los dientes. Contigo preparamos más o menos un tema de salud mental. Ay, me encanta. Perfecto. O sea, guau. De verdad, guau. Porque aquí nosotros, o sea, tres de los cuatro somos gimnastas de la mente. Exacto. ¿Tres de los cuatro? ¿Quién no? Manuel no va a alinear psicólogo. Exacto. Pero pronto, Mac, te vamos a convencer. Ay, me encanta. Somos peor que los testigos de va. Sebastián y yo vamos a psicólogo. Bueno, yo ya me gradué. Pero ahorita cae. Bueno. Volví a caer hace ratico. Sí, la vida es difícil. La vida es difícil. Pero bueno, él y yo vamos a la misma. La amamos. Tú nos dices que amas al tuyo. A la amo. Y tenemos, o sea, como que, por lo menos, tendré mil anécdotas del psicólogo, pero no creo que las hagamos a decir, porque está medio de raro. O confidencial. Ella no lo va a ver. No, yo creo que ella nos ve, ¿viste? ¿Tú crees? Bueno, si nos ve, ya que ella nos ve, quiero hacer un shout-out. Yo quiero ir a ese mismo psicólogo, pero como ella me conoce, no me quiere atender. ¿En serio? ¿En serio? No, no, Manuel. Es que habíamos convivido mucho. Ah, ok, cierto. Y habíamos convivido mucho con ella. Entonces yo creo que por eso es que ella no quiere atenderme. Pero puede girar otro. Porque hay una relación muy personal. Muy personal. En nuestro grupo, todos estamos enamorados de su servicio. Y a todos los mandamos para allá. Entonces ella dice, ya, ya no puedo beber más un pano. Parece que estamos aquí rezándole un santo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a decir nombre. Alele, yo creo que una de las buenas razones por la cual vas al psicólogo es porque eres pro amor a distancia. Eso lo veo en tus TikToks. Sí soy. Sí soy. Sí soy. O sea, no pro amor a distancia, sino... Es que yo no sé cómo explicarlo. O sea, yo siento que... Que si pasa, lo veo en lo fino. Yo sé que tú estás en contra del dicho de amor de lejos, amor de pendejo, o amor de lejos, felices los cuatro, ahora sí. O sea, es que no sé decir, pues... No sé decir... Supongo que viste mi TikTok. Sí. Lo que yo pienso es que... Te voy a montar cachos, te voy a montar cachos donde sea. Este aquí, este allá... Ok. Donde sea. Exacto. Sí, pero los retos de una relación a distancia son muy jodidos. O sea, la dinámica de la relación cambia totalmente, más allá de la sexualidad. Sí. Obviamente es mucho más difícil. Pero yo estoy de acuerdo con ese punto. O sea, si va a pasar, no importa si está contigo o está mil metros de distancia. Mil kilómetros. O sea, por lo menos, yo soy una persona que soy demasiado necesitada en... ¿Cómo se hizo? ¿Saben? No sé si saben los lenguajes del amor. No. 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 Hay cinco lenguajes del amor. No me lo sé, no me acuerdo. Está como que el... El de tocar, pues. Sí, que es como que tocas otro... Es el favorito de Seba. Las palabras de afirmación. Este, palabras de afirmación, tiempo de calidad. No me acuerdo el otro, como... Actos de servicio. El francés es el lenguaje del amor, también. No, mentirá. Actos de servicio y el otro no me acuerdo. Yo soy demasiado de... Necesito estar como que... O sea, ustedes me ven y me van a ver todo el tiempo tocando a alguien. Así. Ok. Como que necesitas que esté puesto. Sí. Como que miren. Demasiado, demasiado, demasiado. Pero yo puedo estar perfectamente lejos de alguien que amo, que quiero demasiado, sin ningún problema. Y también soy una persona muy solitaria. O sea, creo que porque también vengo de una relación donde... O sea, no existía eso. O sea, donde... ¿No existía qué? Esos valores que mencionaste. No, no. O sea, era como que algo muy ausente. Ok. Que los lenguajes. Ah, ok. ¿La persona nunca estaba para ti, pues? No, de ninguna manera. Ok. Exacto. Entonces, como que ya... No sé si es que yo me acostumbré. Aparte, fueron demasiado... O sea, fue demasiado tiempo. Y yo estoy acostumbrada a estar sola. O sea, yo no tengo ningún problema en dejar de ver a alguien por tres meses. A mi mejor amiga que vive como... ¿Qué? Cinco minutos de mi casa. Diez minutos de mi casa. Sí. Yo la veo cada dos meses una vaina así. Vale. Y estamos bien. No hablamos en todo el día y nosotros seguimos siendo mejores amigas. Ok. Y eso es poco común, pero sobre todo en... Mujeres mejores amigas es muy poco común eso. Que normalmente hablan que si todo el día... Exacto. Se cuentan todo a toda hora, que no sé qué, que videollamada. O sea, por ejemplo, Michelle está de testigo. Detesto. O bueno, detestaba. O sea, que se están como lanzando señas de aquí. Yo no... Tienen como un teleprompter. Miren que se están... Se están ayudando. No, es que me lanzó todo el humo del puco en la cara y me ahogó. A mí no me gusta eso. Este... Michelle es demasiado testigo de que yo no respondía videollamadas. Gracias. Jamás. ¿Verdad? Jamás. O sea, eso no existía porque yo no estaba acostumbrada. Yo no estaba acostumbrada a estar hablando siempre con alguien de que alguien me llamara, de que alguien estuviera pendiente, de que estuviera siempre escribiéndome con alguien. Cero. O sea, cero. Ok. Entonces es como que estoy acostumbrada a eso. Es lo que tú dices, es como que tu manera... Es la manera en la que estás acostumbrada a recibir amor. Pero es un contraste. No recibirlo porque al final no sé si lo recibías o no, pero es como que lo que dices, estás acostumbrada a que de repente tenías esta relación y era distancia tanto como que de estar pendiente como física, ¿no? Sí. Por lo que entiendo. Sí, exacto. O sea, como que me hice fuerte por ese lado de que no... O sea, soy un... No sé cómo decirlo. Que no... Para mí no hay motivo suficiente. O sea, no sé cómo explicarlo. Lo que Yara está explicando... Bueno, no, mentira. O sea, no tiene nada que ver. O sea, por lo menos el lado de los cachos. El lado de los cachos. Tipo... Yo no veo necesidad. Ok. ¿Entienden? O sea, para mí no era motivo... O sea, así él no estuviera nunca. No había como que... No había un sentido para hacerlo. Algo que es cierto, el que te monta cachos a distancia te monta cachos si estás cerca. Exacto. En tus TikToks metes sentimientos. O sea, porque te pregunto que si es como... Que si publicas o... O no sé, tu creatividad se activa dependiendo de lo que estés sintiendo. O después te puedes subir un TikTok triste, pero la verdad es que si contenido y ya. O si tiene que ver. Muy pocas veces... O sea, soy una persona que creo que no hago nada por views. O sea, yo lo subo porque me nace subirlo porque lo sentí en el momento, quizás lo guardo y lo subo en el momento... O sea, después, pues. Pero si lo grabo, probablemente lo sentí o... Pa' la joda. Ok. O sea, todo es orgánico. Pues nunca estás pensando como que esto me va a dar views. O sea, yo creo que pueden ver mis TikToks. Yo grabo en pijama. Yo me paro y grabo. O sea, no tengo para nada nada preparado. Soy de las que ellos siempre tienen TikToks preparados para grabar todos juntos y yo soy así que... No tengo ni idea de qué grabar porque lo mío sale en el momento. Mostro este video, voy y lo grabo. Y ya. Y eso. ¿Cómo manejas el consumo en las redes? Nosotros por lo menos... No sé si te habrás dado cuenta, pero hace... Una semana más o menos, estamos teniendo más notificaciones. Sí. Entonces... Por cosas de la vida. Por cosas de la vida. No sé si sabrás por qué, pero bueno. Yo... Yo... O sea, me estaba quedando pegado como un estúpido porque... O sea, es como que me pongo que si en TikTok o Instagram dándole refresh a cada rato. No sé si eso te pasa a ti. Sobre todo estaba yo con YouTube porque a partir de mis suscriptores puedes monetizar. Ya, pero para ejemplificar la vaina, Diego se sentaba al lado de mí y podía durar 40 segundos así. Dándole seguido. Mira cómo están subiendo. Mira. Eso obviamente está demasiado mal. Obviamente tengo que dejar de hacerlo. Pero me imagino que empezando te pasaba. Creo que fue al contrario. Yo comencé... Sí, yo comencé todo demasiado pa' la joda. Yo... O sea, yo me puse en serio con TikTok o con lo que yo subo. Creo que fue en diciembre. En diciembre. Antes yo subía un video cada 500 años y dije, ah, wow, se volvió... Tiene 10.000 views. Que en ese momento era como que, wow. O sea, tú no seguías como que el ritmo de la vaina, no estabas pendiente. Ni pendiente. O sea, estaba como en la luna. Yo soy muy así. Yo vivo en la luna. Y no, ni pendiente. Era como que, ah, qué chévere. Y ya la gente me lo decía. Y yo como que, bueno, sí. Está bien. Y ya ahorita sí es como que... Quiero subir y no bajar. Necesito ver. Estoy revisando. O sea, dependiendo del día, en verdad. Estás hablando de diciembre, de este diciembre que acaba de pasar. Este diciembre, ahorita. ¿Y llevas pegando mucho más? ¿Cuánto tiempo? O sea, más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas de que pegó el primer TikTok, más o menos? Mis primeros TikTok se pegaron. ¿Y cuándo fue, más o menos? No, bueno, no. Un año, dos años. Merro. ¿Qué tiempo, pues? Yo comencé a hacer TikToks finales de 2019. Ok. O sea, más de un año en el que no estabas pendiente de los seguidores, de los likes, de nada. Y de repente, mira, voy pegando, voy pegando. Fino. Así, así mismo. O sea, en verdad, con lo del evento este Valencia, fue como que, wow, esto va como medio en serio. Como que algo se puede hacer con esto, no son números nada más. Exacto, exacto. Y ahí fue que yo me di cuenta que muchos de ellos sí como que están full enfocados. Yo fue como que, wow, los tomo burro de ejemplo y los pongo como en práctica. Pero yo todo ese tiempo era como que subía un TikTok cada dos meses. Y por ejemplo, ¿saben Valeria Carrullo? Mitchell, no sé si saben quién es André Tiamo. No, de verdad no. Bueno, es un amigo mío que tiene una marca que se llama Tiamo. Brutal. Este, y ellos siempre me decían como que, alele, ponte seria, sube videos, mira este, este, puedes hacer este video que yo hice, o mira este porque tiene views. O sea, ponte en serio en la vaina. Y yo, bueno, sí, yo lo voy a hacer. Nunca lo hacía. Nunca lo hacía, en verdad. Y ahorita sí estoy como en serio, pues. ¿Y cuándo llegaste? Dijiste como que me iba a meter como que en el entorno, voy a empezar a grabar seriamente. Después del evento. Ah. O sea, tú fuiste al evento, tranquila. O sea, yo escuché después, pero yo vi que ahí se dio cuenta y... O sea, yo creo que yo no grabé casi TikToks en el evento. En comparación con los demás. Ajá. O sea, por ejemplo, la mayoría de las niñas grabaron un TikTok todas juntas. Ok. Yo no aparecí en ese video. O sea, yo estaba como en mi mundo. Pues yo fui a joder. Yo fui a hablar, a conocer, a no sé qué. Y ellos fueron como a grabar, aparte de joder y conocerse. A trabajar. Exacto. Yo no, yo estaba como muy en mi mundo. Claro, pero está bien, está bien. Yo te tengo una pregunta que quiero que me respondas en nombre de las mujeres. Ok. Porque son, creo que, demasiadas que lo hacen. ¿Por qué se toman fotos llorando? ¡Mario, soy yo! ¡Demasiado yo! Yo me he tomado fotos, yo nada. Mami, ahorita yo voy. Yo le voy a tomar una en este momento. Porque ya de Jackie me acabo de montar y iniciar aquí. Le iba a pasar a mi familia una foto llorando. ¿Qué? Explícame por qué se toman fotos llorando. Yo creo que no me hay una explicación. Yo creo que tiene como un appeal. O sea, las amigas de mi hermana lo hacen. No voy a dejar a mi hermana en la calle. Voy a decir que las amigas. Ya las dejaste, pero no importa. Rico, se mandan esa foto y es como que... Hola, buenos días. Hoy lloré. Mira. Es como que... Pero, ¿qué coño? ¿Tú no haces eso? Bueno, ustedes, tú y Sebas lo hacen, pero... Sí, yo mando fotos a Sebas llorando. Por eso yo no descargo la foto del grupo. A las mujeres le gustan que las demás personas entiendan su dolor. Ajá. Exacto. Ok. Estás como... O sea, que sientes como parte de tu dolor. Sobre todo tus amigas. O no, porque los políticos... O sea, es como que te sientes... Porque sentirte que no estás sola en ese pedo. Algo así. O sea, por lo que yo monté en un TikTok que sigue antes y después. No, no por ti. Porque veo que todo el mundo lo hace ahorita. No sé, porque es algo que... Te nace y ya. Exacto. Como puedo tomar una foto sonriendo, me tomo una foto llorando también, pues. Sí. Es algo del momento. O sea, me siento así. Bueno, nada. O sea, para que... No sé. Yo creo que tiene algo muy cool. Que es como que... Como que no te importa nada. Que se lo estábamos hablando ayer con Santi. Bueno, el episodio salió una semana antes de este. Pero es como que es fino que de cierta manera nada les importe. Pero yo desde esto vi una mujer llorando. O sea, es como que no por el sentimiento. Hable de imagen. Es como que... Nada más te gusta cuando tú le pegas. No, yo le pego porque no quiero que llores. Ah, eso es bueno. Para que no llores. Exacto, exacto. No, es que te calles. No. Me acordé tanto en los comentarios y que andalaba plato. Andalaba, cállate, andalaba. Mira, cuéntame. Ayer nos contaron que ibas a estudiar psicología. Yo quería estudiar psicología en la metro. Ok. Pero. Pero. Yo dije como que yo no me... O sea, yo quería estudiar psicología porque era como que yo de verdad le tengo muchísima admiración a mi psicóloga. Ok. O sea, una cosa absurda pues. Ok. O sea, es como que wow, esa persona me da demasiada tranquilidad, todos mis problemas me los soluciona en cinco segundos. O sea, me calma. Yo estoy así toda... No, o sea, me quiero morir. Y ella no. Relájate. Y ya, yo estoy bien. Una buena psicóloga. Eso es un mensaje que bien puesta ha tratado de dejar varias veces. Sobre todo Sebastián y yo porque somos los que tienen experiencia con eso. Es como que vayan al psicólogo. Es lo máximo. La gente piensa que ir al psicólogo es para gente que está loca. No. O sea, ir al psicólogo no es para gente que está loca. Porque es para gente que sabe, o sea, sabe autorreconocer sus errores y quiere mejorarlos. O sabe que tiene debilidades y quiere fortalecerlas. Eso es una persona que, o sea, me parece demasiado inteligente ir al psicólogo. De verdad. Es lo mejor. Y a gente que le da pena decirlo. No, a mí, o sea, yo creo que jamás me ha dado pena. La gente se queda como que, ay, ¿tú vas al psicólogo? Yo, sí, yo voy al psicólogo. Yo, orgullosa, sí voy al psicólogo. Sí voy. Sí, uno se pone como vendedor de Herbalife cuando se emociona la vaina. Es como que, epa, pero tienes que ir porque es que, marico, la vaina te cambia la vida. Es que son dos caras. Primero, cuando te preguntan, ¿tú vas al psicólogo? Y tú así como que medio rogó. Sí, bueno. ¿Y por qué vas? Bueno, porque por la vida, pues. Y de repente tú ves que a las dos semanas, ese mismo pana te vuelve a preguntar, mira, pero yo como que voy pendiente. Ah. Ah, ¿sí? Pendiente. Y te pones a vender la vaina como dice, me hacía como herbalaje. No, yo normalmente me pongo a venderla de nada, pues. Lo que pasa es que no voy a hablar aquí, como que ya lo hemos hablado en varios podcasts, en varios episodios anteriores. Dale, yo te voy a dejar que son dos minutos. Pero para ir al psicólogo es una vaina que todo el mundo debería ir por regla universal. Incluso yo la vaina lo pondría como los dictadores. No quiere y cállese la boca, vaya para el psicólogo, coño. Me lo agradecerás. Me amotiendo, sí. 100%. Y yo creo que las personas que piensan que no necesitan ir al psicólogo son las que más necesitan ir al psicólogo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Oye, Tema. Yo nunca he dicho que no. No, no, ya, ya. Tú has dicho que no, pero ya. Poco, poco, poco. Tú decías que no. No, 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 cállate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ya estudias psicología? Sí, porque yo la admiraba mucho y era como, a mí me interesa demasiado. Me interesaba también la psiquiatría, pero yo dije, no, mira, yo no tengo problema. Yo para medicina, ¿no? Yo para esas vainas no, no, no doy, pues. Y al final yo estaba pensando como que ver, o sea, yo no me veo siendo psicóloga y conocí a la señorita aquí presente, Michelle. ¿Qué estudia? ¿Qué pasó? Ella se graduó del colegio el año pasado. Del colegio, no, el año pasado. Y nosotras empezamos a hablar y como que teníamos los mismos intereses. Y ella me dijo que quería estudiar diseño gráfico. Y yo ya tenía pensado que quería estudiar eso, pero no me decidía, pues. Y ella me dijo como que me mandó un instituto allá en Caracas, que es buenísimo. O sea, me mandó todo a que si los Instagram, las tareas que hacían, o sea, que... Yo tenía recopiladas hace como tres meses. Toda la información que ella tenía me la mandó. Y yo que, ¿y qué? ¿Quiere estudiar ahí? Vamos a estudiar juntas. Ah, coño, qué fino. Y Ángeles también quería estudiar. No, pero tú andas diciendo que no. Yo no entiendo. Lo que está diciendo... Lo que pasó es que ahorita les voy a explicar algo que yo... No, pero lo explicas después. Lo que ustedes están hablando no se escucha. ¿No se está escuchando? Ah, no. Se escucha por ahí un poquito. Se escucha por ahí ya. O sea, que yo no soy muy a favor de los estudios, pero ya eso no se está. Eso ya después lo hablan. Y bueno, dijimos como que, bueno, vamos a estudiar juntas. Vamos a estudiar diseño gráfico. Pero no tienes como ese dolorcito todavía por la psicología. Sí. O sea, lo que yo he hablado con mis papás y he hablado con mi... Qué sé, mi abuela. Y también con mi psicóloga. Era como que yo no me tengo que centrar solamente en una sola cosa. O sea, si a mí me provoco, yo puedo hacer algún curso como para entender más. Me interesa mucho lo que es el cerebro humano, cómo funciona en base a la psicología. Mira, cuéntame sobre lo que para ti es... Porque este es el tema principal, la salud mental. O sea, yo veo absolutamente... O sea, una vez, creo que fue en diciembre de este o el año pasado, yo estaba en un lugar donde conocía demasiada gente. Y por lo menos mis panas hay muchos como que tienen confianza de contarme vainas. Entonces yo estoy como... O sea, ponte que éramos como 12 personas que yo conocía íntimamente y es como... Qué bolas que aquí todos estamos como que... No jodidos, pero estamos como que necesitamos un apoyito. Ok. O sea, y es como... O sea, si yo pudiera pagarle a algún pana... Repito, es el psicólogo. O sea, lo primero que le mandaría. O por lo menos, yo cuando crezca, quiero tener para mi casa... Quiero tener obviamente la casa, quiero tener todas las comodidades, quiero tener lo básico... Pero para mí es fundamental poder pagarle a mis hijos el psicólogo. Y el dentista. De resto ya lo que venga. De resto lo que venga. Sí, el tema también con ir al psicólogo... Es que más allá de tú pagárselo a la persona, es una decisión muy personal, pues. Porque es como que yo voy a ir a como que trabajar demasiadas vainas internas... Y para poder cambiarlas, tienes que querer cambiarlas. Y para eso tienes que querer ir al psicólogo. Si uno va para el psicólogo, como tarea, como que marico, voy al psicólogo... La vaina no funciona, no funciona del todo. O sea, puedes tener buenos insights, pero realmente como la voluntad de cambiar... Viene de adentro, pues. No viene nada más de que voy a ir al psicólogo... No es como tomarse una pastilla. ¿Qué nada más va a comprar un acetaminofén que me va a dar la cabeza? O sea, por ejemplo, yo... Creo que le he recomendado a mi psicóloga a todo el mundo. O sea, tengo muchas amigas... ¿Te imaginas que tengamos la misma psicóloga? ¿La psicóloga es de Caracas? Sí, la mía. ¿Te imaginas que es la misma? No, no creo que sea la misma. No, no, pero no. ¿Cómo se llama? No. Dale. Ajá, se lo ha recomendado a todo el mundo, psicóloga. A todo el mundo y... O sea, eso mismo que dijiste tú, que yo conozco demasiada gente... Que en verdad su vida es... Un desastre. Un desastre y no están para nada bien y reflejan todo eso en sus comportamientos, en sus actitudes, en todas las cosas que hacen. O sea, eso es un reflejo totalmente. Tu salud mental es un reflejo de cómo te comportas. Total. Y también, tú sabes que también es como que súper frustrante verlo, que ya hasta un punto como amigo te pone en una situación, que ya hay pana con el tiempo de aladilla, que es las personas que tienen muchos peos, pero al final es como que están en loop, porque siempre tienen el mismo peo. O sea, es como que están teniendo todo... Marico, tienes tres años teniendo el mismo maldito peo. Bueno, yo era esa amiga. Es como que se repite, pero es lo... O sea, como que con personas distintas, en situaciones distintas, pero al final como que ves la estructura y es la misma vaina. Bueno, yo estuve en esa situación con la misma persona por no sé cuánto tiempo, pues. Agotadorcísimo para tus amigas. O sea, mi mejor amiga llegó al punto donde... No hablemos más del tema. No, no, yo no sabes y no te voy a decir más nada sobre esto, pues. Ahí te lo dejo. O sea, ya ella me decía, bueno, sabes lo que tú quieres. ¿Qué edad tenías en ese momento? Mira, yo pasé... Es que... ¿De qué edad a qué edad? Porque sé que fueron... Me imagino que fueron más de tres años. Importante, pero ¿qué edad tienes ahorita también? Estoy 17. Ok. Cumplé 18 este año. Ok. Este... O sea, todo comenzó cuando yo tenía 14. Ok. Hasta ahorita. Ahoritica. Ahoritica que la pagaste en TikTok. No, en verdad, todo cambió completamente. O sea, va a sonar muy curso y muy... Es que cuando yo conocía a mi grupo de TikTok... A ATR. ATR. No sé qué significa ATR, pero... Atrapada. ¿Qué significa? Sí. No puede ser. O sea, era estupidísimo. Lo me va a decir que nos representó mucho en un viaje de súper importancia. Me llamaré Maratay. Yo pensé que la T significaba TikTok. Amigos TikTok reunidos. Eso tiene más sentido. Amigos TikTok reunidos. Así se quedó. No, puede ser que dijeron eso. No, yo lo estoy diciendo. Lo estamos inventando aquí. Este... O sea, mi vida dio un giro absurdo ahorita en enero. O sea, tú dirías que al conocer a tu grupo y empezar a hacer estas dinámicas, mejoró muchísimo tu salud mental. O sea, yo comencé a ser feliz ahorita. Coño. Importante. Brutal. O sea, empecé a sentirme tranquila. Dejé de tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. Ahorita. Con los amigos. Con mis amigos. Pero, ¿qué tiene que ver? O sea, te dieron como apoyo. Ahora te sientes acompañada. Te sientes como... No solo eso, sino que siento que me rodeé de gente que realmente me entiende. O sea, yo considero que yo soy muy rara. Y esta gente también es muy rara. Muy rara. Están demasiado locos. Muy rara. O sea, todos estamos muy locos diciendo que es un grupo donde como que cada uno tiene su forma de ser y cada... O sea, todos los respetamos, pues. Nadie los busca. O sea, yo por lo menos soy una persona demasiado ostinada, amargada. Que, o sea, se los puede... Ellos no sé si lo quieren contar después, pero yo soy de las que estamos en grupo. Me amargo, me siento. Estuvimos la otra vez en... ¿Dónde fue? En donde comimos pollo. Bueno, no, pizza. Ustedes están comiendo pizza. No, que no lo diga porque no vamos a hacer publicidad grata. Bueno, X. En una pizzería. Están en una pizzería. Estamos en una pizzería. Y yo... Yo no como muchas cosas, pues. Y yo soy muy antojada. Yo soy demasiado caprichosa, amargada. Ah, tú eres esa novia que... Mi amor, vas a pedir algo. No, no, no. Lo que tú quieras. No, tampoco. Yo como de tus papitas. Mira, yo soy... O sea, yo me considero como novia a lo máximo, pues. Yo no juego. Te lo juro. O sea, yo me considero demasiado buena novia. Pero como amiga, soy muy jodida. Muy, muy, muy jodida. ¿En serio? Sí. Soy muy jodida. Y a mí no me gusta... O sea, no sé. Si no me provoca, no lo voy a comer. No lo puedo comer. O sea, yo no... O sea, a mí no me gusta la hamburguesa. No me gusta la hamburguesa, pero si me provoca, yo la puedo comer. Entonces yo estaba toda amargada. Y me habían dicho que íbamos a ir a comer sushi. Y no me llevaron a comer sushi, sino a una pizzería. Y yo, ¿qué es esto? O sea, estaba sentada, amargada. Y agarré unos audífonos. Me salí. Me salí del restaurante. Me senté sola afuera a escuchar música. Así soy, pues. ¿Y ellas te graban? No, ellos están comiendo y hablan y no sé qué. Hicieron preguntas. Creo que hicieron una pregunta. ¿Y qué? ¿Quién es la más social del grupo? Y yo sentaba afuera. A ver, les rescato algo de lo que acabas de decir. Que, no sé, alguien podrá tomarlo como un poquito egocéntrico. Que digas que te consideraste media novia. Para mí, yo digo que nadie está listo para tener una pareja. Si no se considera alguien arrechísimo con bienestar. Mira, yo voy a decir, uy, no, yo voy a decir esto aquí. A mí los morochos. Uy, no, yo me provoca. Los morochos y José Ochoa me cayeron encima porque yo les dije que yo sentía que yo valía la pena. Que yo valgo. Eso fue por la joda. O sea, me dijeron. No, eso fue en serio. Pero te cayeron encima como... Te cayeron encima y que... Egocéntrica. Estás loca, así. Eres una egocéntrica. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué te pasa? Y yo, ¿y qué? O sea, que tú quieres que yo sea. Y yo, no. Yo no merezco nada. Yo soy muy mala. No, por Dios. O sea, yo me siento... O sea, yo considero que estoy tocadita, pues. Estoy medio tostada, pero valgo la pena. O sea, considero que valgo la pena, pues. ¿Cuál es el problema? Porque uno tiene que llamarse, pues. Claro. Y ellos ahí andan con esas cosas que no se les olvida. No se les olvida. Se lo tomaron demasiado. Yo, en serio, así como que... Yo estaba hablando con José. Y que vos le vas a echar a una mujer con autoestima y tal. Sí. Sí, eso. O sea, yo era en shock. O sea, ¿qué quieres tú? Que sea como una... O sea, porque sabes cuando tú estás chiquita. Tienes como que, ¿sabes? Cambios hormonales. Toda la inseguridad. Inseguridad. Quieres que sea como una niña chiquita. Que no soy segura de mí misma. Que no me quiere. Que no sé qué. O sea, por Dios, o sea, no. Si tú estás acostumbrado a estar con gente así, pues discúlpame. Pero yo no. Ajá, tanto fue así la vaina que yo estaba hablando de la con José. José Morocho. Me escribió Jesús, mandándome un voice. ¿Qué coño de la madre es lo que te pasa a ti? Tú estás loca. Y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo creo que malinterpretaron lo que dijiste. ¿No? Y que ella cree que vale la pena. Y ella cree que... Pobre pedada, que le pasa nada. Yo sigo creyendo que es por la joda. No creo que se encierne que te quiten eso. ¿Cómo te han criticado eso? ¿En serio? ¿En serio que dicen como que estás loco? ¿Cómo vas a decir eso? Es que ella dice que se lo tomaron como que personal. Como que, ¿qué bola? Indignado, pues. Indignado. Ellos y que, psst, que vas a estar valiendo tú la pena. Así que, ¿qué vas a estar valiendo tú? Ay, me empezaron a decir que no. Si vales un carro, vales un avión. Vales un millón de dólares. Y yo, bueno, no, algo más que eso. Dime, ¿cuánto vales tú? Dame una cifra. No, no hay cifra. Peligroso. Peligroso. No existe. Infinito. Eso es lo que tenía que responder. No, yo sí que le hacía un comentario que, coño, me parece rachísimo que decidiste ir al psicólogo en ese periodo, o sea, entre el 14 y el 17, dijiste. No, yo comencé a ir al psicólogo ni siquiera en ese momento. Yo comencé a ir al psicólogo ¿cuándo? Cuando tenía aquí, 15. Bueno, por eso, me parece rachísimo porque a esa edad uno todavía es un idiota, todavía está adolescente, es como que psicólogo, yo necesito eso. O sea, lo que ya estuvo a la edad me parece rachísimo. No, yo, el primer día que fue, fue como que, yo aquí, yo no quería ir, yo no quería ir, yo no quería ir. Y yo me senté, o sea, yo decía, yo no quiero que estaba y no se acabe, pues, yo le quiero contar mi vida entera a esta señora que me resuelva todo. Ah, ¿el primer día? El primer día yo llegué a negar y era así yo en una esquina. Y yo comencé a hablar y me instalé. Lo que voy a hacer, para ir al psicólogo tiene que pasar dos cosas, digo yo. Uno, tienes que hacer clic con la persona, porque yo fui un psicólogo antes que fui, creo que tres sesiones, en donde yo estaba hablando. Hablando, hablando, hablando. Y cuando llegué al momento de como que, bueno, dime tu insight, que es lo que piensas de mí. Me dijo, o sea, primero no se acordaba de nada. Y me dijo algo demasiado pauperrimo. Ajá, ¿cómo que se llama? Y yo le dije, mamá. Y yo le dije, mamá, fino. Irle al psicólogo, pero no a este. Tengo que ir para otro. Entonces, también deja el mensaje de que es probable que no te guste el primero. O sea, hay que seguir intentando hasta que das clic. Segundo, tienes que querer ir. Si no quieres ir, baja para la bola. O sea, en mi caso yo tuve tres psicólogos antes, y los tres fueron una mierda. No sé si se acuerdan de mí, pues, pero si tú me diste terapia antes, una mierda de psicólogo. Ay, no, mentira. Esto lo tienes que cortar porque no se murió. No, eso va a quedar. Eso queda, eso queda. Súperame. Eso queda. Eso no va a haber. No lo va a haber. Y si lo ve, bueno, un saludo. No lo va a haber. Bueno, el asunto es que para mí los procesos psicológicos que no estuvieron, que los procesos psicológicos anteriores al que comencé hace ya dos años, no cuentan, pues. Sobre todo porque también hay diferentes, o sea, según lo que me explicaron, hay diferentes escuelas de psicología. Hay unos que nada más se sienten a escucharte y se supone que tú tienes que sacar la cuenta. Hay otros que, bueno, son todo positivistas, pero no positivistas. O sea, he sentido como que medio autoayuda y, bueno, está la escuela de mi psicólogo que está súper cool. Pero, este, sí, es muy probable que encuentren como que no hagan clic con su primer psicólogo. Porque también es como que ese es el tema. Que estás, o sea, tú estás contando dentro de todo que el carajo es un profesional, el carajo no es una máquina. Entonces, tiene respuestas directas o indirectas a lo que dices y puedes hacer clic o no con él o ella. En este caso, brutal mi psicólogo. Y en el caso de Lele, brutal que la pegó de una, ¿no? Yo la conocía toda la vida. Toda, toda, toda la vida. ¿Y esa no fue una limitante? ¿No fue como que raro esa? No, porque yo la conocía porque yo estaba, desde chiquita yo estaba en música, en piano. Y sus hijas estaban ahí y estaban conmigo, pero yo no me relacionaba mucho con ella. O sea, ella conocía a mi mamá y yo era como que la mamá de las que estaban conmigo en piano, pues. Pero hasta ahí yo sabía quién era ella y tal, pero como que no... Sí, no afectó nada. No, para nada. Otra cosa, ojo, no hay que estar deprimido para ir para el psicólogo. No. Puedes tener un problemita, pendejo. Por lo menos, Manuel, nosotros, o sea, Sebastián y yo decimos que él es como el más cuerdo de nosotros tres. Él es como el más relajado, siempre es como el más... Siempre está... Él es el más constante, es el que no anda, no sé, duerme bien. Este chamo de pana tiene demasiada suerte. Pero de todos modos lo mandamos para el psicólogo. Sí, sí. Es como que, dicho está bien, pero igual ve, porque te va, o sea, va a ser, no sé, un lubricante social, va a ser un poco de vainas que vas a mejorar ahí. Además que te conocemos, Manuel. No, imagínense, yo diría que tienes que ir antes de la depresión. O sea, imagínense, eso te ayudaría a evitar la depresión. Exactamente. Sí, hay gente que toma el psicólogo, que eso tampoco lo juzgo ni nada, es como que una manera de ver la vaina, los toma como bomberos, pues, van al psicólogo cada vez que tienen un peo. Entonces, pero como no resuelves la estructura del peo, resulta, muy probablemente, vayas de crisis en crisis. La idea es como que, obviamente, la vida está llena de problemas y de mierdas que pasan, pero que como que las vayas trabajando poco a poco para tener problemas distintos. Pero no sé, es mi opinión. ¿Nunca te ha afectado, por lo menos, con las redes? O sea, ¿tú crees en la teoría de que dice que ahorita la gente está más deprimida? Yo creo que se dice que la gente está más deprimida no porque lo estén, sino porque hay más registros. Pero, ¿tú crees que las redes en algún momento te hayan afectado por ver lo que está haciendo tal persona o tal cuerpo de tal chama? O sea, yo creo que nunca me he sentido mal por el lado de como que, ay, veo una chama demasiado bella y yo, ay, guau, qué fea soy. No, por ese lado creo que jamás, ni nada por el estilo. Pero, sí me afectan mucho, o sea, no es que me afecten mucho, pero me da como de rechera la gente que me busca peor innecesariamente. O sea, algo absurdo. De verdad, es como que, ¿qué te hice? O sea, cuéntame qué te hice. O sea, es como que, o sea, dependiendo. O sea, si llega alguien que yo no tengo ni idea de quién eres tú, o sea, por Dios, alguien que no tengo ni la más mínima idea de quién sea, me da igual. Es como que, pero si sé que es alguien que sabe quién soy yo, que tiene cierta, o sea, hay cierta relación de por medio, es como que, ubícate. O sea, ¿qué te hice? Sí, lo mismo lo dijo Chalala, que es como que el hate en las redes no recibo mucho, si llega un comentario ahora por ahí no me afecta, pero es como que... Ay, no, un tema demasiado importante, que la gente dice mucho, Kike, que cringe, nosotros, que no sé qué, que bla, 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 hubo un tuit que se hizo viral, ¿verdad? Tuyo. Más o menos viral. Y Ana también lo dijo. Ajá, que es como que la gente que dice eso son las personas que montan videos en TikTok, hashtag for your page, hashtag háganme viral, porfa, yo no sé qué. Y no es el tipo de contenido porque terminan haciendo lo mismo. Hacen lo mismo que tú, exactamente lo mismo que tú. Y te ven a ti, ay, que cringe. Exacto, porque ellas no pegan, básicamente. Exacto. Sí, el cringe es un término que se usa demasiado ahorita y es como que... Súper mal usado. Tú me das cringe. Mal usado. Sí, es como súper mal usado, pero a la vez es como que, no es que todo el mundo lo puede usar, pero se usa muy mal porque es algo subjetivo. A ti te puede dar cringe, se lo dijimos ayer a Santi, algo que, alguien que conoces, te puede dar cringe, pero lo hace otra persona que no conoces y te vas a cagar de la risa. O puedes decir, qué buen baile. No, pero me parece re innecesario. O sea, gente que yo conozco, o sea, sabe quién soy yo, cómo soy, me conocen, se ponen a decir cosas así y es como que, cállate, eres una pelada. Claro. Cállate. Eres una pelada. Sí, es como... Algo que yo también pienso que creo que está medio relacionado con la salud mental, es que cuando tú estás demasiado enfocado en ti mismo y estás demasiado estable, demasiado bien, tú no ves la necesidad de estar metiéndote con más nadie, ni andar haciendo cosas así. Yo pienso mucho eso. Claro, pero es que sabes que esto de ser reconocido en la calle o tener seguidores en la red social que sea, es algo que todo el mundo, hasta el que menos lo diga, por lo menos un poquito lo quiere, ¿sabes? Es como que tú puedes decir que eso no es lo mío, pero todo el mundo quiere por lo menos algo de reconocimiento. Claro, claro. Yo creo que existen personas que no, o sea, es un claro ejemplo de mi mejor amiga. Sí. Mi mejor amiga es que yo no sé cómo tú puedes. Sí, yo soy tímida de lo que ella dice. O sea, ¿crees que no le gusta nada de ese tema, nada, no quieren tener nada que ver? No. No, 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 no. Ella es como que, ay, no, que la di, ya, ya. Me quiero ir. O sea, por lo menos yo en mi caso, a pesar de que tengo, o sea, tenemos esto que subimos todas las semanas a internet. Yo no subo prácticamente nada de mis redes sociales y la verdad es que ni siquiera es que lo rechazo, es que ni me va, ni me, mierda, ni me va ni me viene. Se cayó un mango de la mata. Sí. Esa es una de aquí. Este, literalmente ni me va ni me viene tener 10 seguidores más o 100 o 1000. Claro. Sí, yo. Yo por lo menos no siento que, que tengo como ese, esas ganas de que me sigan a mí. Si no hay podcast. Sí. Sí, o no, no hay podcast, pero como las ganas de que se admire mi trabajo. Otro mango. De que se admire mi trabajo, que es como que yo tenga como este, este camino o esta trayectoria que, que la gente vea y diga, coño, este le echó bola. Claro, lo que sí es una necesidad innata del ser humano es la necesidad de reconocimiento. Yo lo que creo es que, o sea, el reconocimiento viene de diferentes formas y hay gente que quiere ser reconocida mediante sus seguidores. Entonces, como que, conchale, para mí es importante la cantidad de personas que me siguen. O sea, no está mal. Para mí el reconocimiento viene de otras, de otras sources, pues. Pero es que yo creo que va más allá. Yo creo que va por el punto de que si tú haces algo, te esfuerzas en algo, quieres que la gente le guste o lo reconozca, y te reconozca el esfuerzo, pues. Claro. Básicamente lo que dice Diego, como que este continuo que yo hago, coño, yo quiero que la gente lo vea y diga, este chamo trabaja duro. Echa pichón, pues. Exacto. Básicamente eso. Y sigan el podcast. ¿Sabes qué? Sigan el podcast. De vuelta a esto de la salud mental. Bueno, en realidad ni tanto, pero la pregunta que te hice, que no la complementé cuando te pregunté que sí, tú incluyes tus sentimientos en los TikToks, por lo menos yo en bien puesta, hago todo lo contrario. Estos no saben lo que yo voy a contar ahorita, pero estábamos los tres, cualquier vaina, estábamos los tres haciendo como un brainstorming de que vamos a sacar temas y vaina. Y no sé si fue Manuel o Sebastián, que dio una idea de algo que yo estaba sintiendo durísimo en ese momento. Entonces yo con lo que dice de una, qué mierda de tema, no podemos hablarlo. ¿Sabes? Es como que no hay manera. No, no, no. O sea, yo como que lo he visto. Ajá. Pero sería cool si lo incluyera. ¿Cuál fue el tema? No, pero es que si lo incluyo, marica. No, porque eso le sirvo a los artistas, pues. Una pregunta de esas randomes, Sebastián. ¿Qué pasa con tu acento? ¿De dónde es tu acento? No, pero esa pregunta es copiada, chico. Esa no es una pregunta en finada. Antes de grabar estábamos hablando de que a la él le perdió su acento caraqueño. Y ahorita es como un mix. Por sus panas tiktokers que son unos de Maracay, otros de Varinas, otros de Valencia. Yo lo perdí en Maracay porque estaba en Patacón, que es Mariela y Valeria. Y yo les decía, yo necesito aprender a hablar maracucho. Necesito aprender a hablar maracucho. Y yo le decía, pero ajá, háblame. Y yo lo intentaba imitar. Y hubo un momento donde yo estábamos, estábamos ahí jodiendo y yo empecé a hablar maracucho. Yo estaba peleando, bueno, no estaba peleando, estaba peleando y yo hablaba era maracucho, pues. Y la gente me responde las historias y le dije, ¿por qué hablas así? Es que te sientes un poquito el talo maracucho, te lo juro. ¿En serio? Un poquito. Y bueno, yo llegué aquí. ¿Cuántos días tenemos aquí? Como cinco. Tenemos como cuatro días aquí. Y yo empiezo a hablar idéntico, por lo menos, a los morochos. O sea, una cosa absurda. Digo, sí, carajo. Nosotros hemos hablado mucho de ti en este podcast antes de invitarte. Menos mal viniste a aclarar unas cosas y a dejar como... A poner los puntos sobre las i. A poner los puntos sobre las i. Pero hay algo que no nos queda claro. Hay algo que no nos queda claro. Primero, hay algo que tú experimentaste, que yo no he experimentado. Cuéntame, ¿qué es besarse frente a un público? Cuéntame esa experiencia. O sea, me imagino que te sentiste como que... No sé si como un rockstar o te sentiste raro o te sentiste como... Bueno, o sea, eso es que iba a ser medio cuadrado la vaina. Habíamos dicho como que esta y este se dan un beso y nosotros nos damos un beso. Muy bien. Bueno, sí, sí, sí y tal, pero como que ninguno lo hizo. O sea, no hicieron nada. Estamos todos así. Y a José, no sé, se le metió la chiripiorca y me robó el beso. ¿Y yo qué? La chiripiorca. No importa. Es una expresión, ¿eh? Sí, es una expresión. Ese es del chavo. Creo que viene esa expresión. No sé, no tengo ni idea. ¿Y qué? Entonces, él fue el que tuvo la... Sí, o sea, me robó el beso y yo... O sea, yo dije, me van a quemar. Me van a quemar, pues o sea, van a decir que yo soy tal, que yo soy lo otro, que no. Te dejaron con el novio. Te dejaron la calle. Y también que también la gente, bueno, no me cae encima, pero la gente piensa mucho como que yo había terminado con mi novio así como... Ex novio. Ajá, exacto. Mi ex novio, en ese momento, teníamos creo que tres semanas de haber terminado, una cosa así. Y la gente se quedó así como que, ¿sabes? Ella acaba de terminar con el novio y ella se está besando con otro. Y novio de los 14, la gente te quemaría totalmente. No, no. No, no. No conoces la situación. La gente conoce la situación. Ah, sí. Sí. O sea, la gente como que... Bueno, no, no todo el mundo. Por ejemplo, lo que es Caracas. Ok. Bueno, la mayoría de la gente de Caracas es... Habla, por favor. Por favor. Ah. ¿Quién es? Ah, ya. Vamos a decir, salió con nombre. Por ahí... No, no, mira. No, no, mira cómo lo vamos a decir. Sí, lo tapas. No, no, por ahí... No, no, pero ahí ya Sebastián lo dijo. No, no, pero se dice de otra manera ya. Por ahí dicen que hay unas cuentas de memes que hablan de tu ex. Un Freddy. Vamos a llamarle Freddy. Ajá, de Freddy. Hablan de Freddy. Ah, sí. O sea, tipo hacían memes sobre... Sobre él, sobre que esto yo... No tienes alguna experiencia así, por lo menos como en la calle, como que... Como que sí, yo me puedo tomar la foto, pero... Que se pasen. Sí, digo, que se pasen. Porque esto es nuevo, o sea, están en pandemia, pero... Pero... O sea, bueno, esto no es algo que me moleste a mí, pero les pasa mucho a ellas que nosotros estamos comiendo y nos vienen a pedir fotos y así. Y es como que, mira, sabes, o sea, estamos... Estoy tratando aquí de comer. Estamos aquí intentando pasar un buen rato. Aparte que nos... Ay, voy a confesar algo de nosotros. Nosotros tardamos media hora para salir a un lugar. Llegamos 500 horas tarde, todos... Ya se dieron cuenta de ellos. Sí, ya se dieron cuenta que llegamos tarde, pues. O sea, y siempre es así. Entonces es un pedo y siempre tenemos hambre porque salimos demasiado tarde. Entonces obviamente todos estamos como estresados. Entonces siempre que estamos estresados, queriendo comer, viene gente a pedirnos fotos. Y es como que, ¿sabes que tú puedes esperar a que yo coma? O sea, porfa. Hay un comentario que yo sigo en podcast que él cuenta que es como que la mejor manera de que un seguidor me reconozca en la calle, o sea, la manera que tiene más estilo, es como que me veas y me veas como que... O sea, como que estoy claro de lo que haces, pero te voy a dejar quieto, ¿no? Nosotros cuando fuimos al evento este de Marca... Eso fue lo del evento, sí. Este, al siguiente día nosotros queríamos salir a comer, que no sé qué, y estaba un centro comercial. Y, o sea, cuando llegamos creo que coordinaron para que nos metieran como por detrás y tener seguridad por lo que había pasado el día anterior en el evento, de que había demasiada gente. Claro. Y cuando llegamos, ya habían algunos, pero muy poquitos, había creo que tres personas ya en la feria de comida. No, 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 de nosotros, de nosotros. Habían ya tres personas ahí de nosotros, de nuestro grupo. Ok. Este, como que ellos están ahí normal, pero cuando nos ven llegar, un grupo de chamos con seguridad, o sea, la gente se nos empezó a montar encima, bueno, ni siquiera montar encima, pero había demasiada gente que se nos acercaba y queríamos comer, y no, o sea, como que... No, nos tuvieron que llevar a como unas oficinas, a unas oficinas, a la parte de arriba, creo yo, del hotel, donde tuvimos que comer ahí, encerrados. Y era como que una señora pasando un papelito, y que qué es lo que... ¿Dónde quieres comer? Anota qué es lo que quieres comer para ir a pedírtelo. Es agrable. Y así, pues. Alele, yo quería preguntarte esto que tiene más o menos que ver con el tema que escogimos hoy. Nosotros hablamos de esto en un episodio que se llama el síndrome del impostor, no sé si sabes de ese concepto. Es como algo de que sufre todo el mundo, que es galardonado por lo que sea, o que es reconocido de cierta manera. Sobre todo, tú tienes un premio no ver por tal cosa, y la persona que recibe esto es como, yo soy un cualquiera, sabes, como que dentro de ti es como que no soy la gran vaina. Yo sé que esto pasó, pero... ¿Te pones como excusas como que tuve suerte, o esto pasó por tal vaina? No porque me lo merezca, bueno, porque le eché bola, sabes. Es como que te cuesta creer que esto que te están reconociendo, de verdad, vale la pena reconocerlo. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Te pasa que te dicen, coño, que has re hecho esto que estás haciendo? Y yo no creo que me pase tanto porque yo lo crea yo sola, sino por muchos comentarios de la gente. Que es como que... Ajá, ¿qué haces tú? Sí, exacto. Ah, bueno. Tú solamente eres linda. No sirves para más nada. Y no solamente me ha pasado, o sea, en verdad me ha pasado toda mi vida, que es como que tú, ¿para qué sirves solamente? ¿Sabes qué es lo increíble de eso? Que tipo, hay... O sea, de repente, eso le pasa que si a los actores, que son demasiado bien parecidos, sus habilidades actorales son subestimadas, incluso por el resto de su carrera, por el simplemente, de hecho, de ser bellos. O sea, tipo, Robert Pattinson, Brad Pitt, son catalogados como de carajo, que están ahí porque son guapísimos, y ya, pues no, porque los carajos son unos huevos pelados actuando. Sí, bueno, eso, o sea, me ha pasado absolutamente toda la vida, que la gente siempre me pone como muy por debajo por eso. O sea, es como que, bájate esa nube porque tú no sirves para nada, solamente sirves para ser linda. Sí, eso le pasa mucho a que si a las misas, a todo el mundo... Algo que quiero aclarar, aquí yo he visto muchas chamas bonitas en TikTok que no les va bien. Sí, exacto. Entonces no es solo eso. O sea, es como el ser bonita, el tener una picardía para pegarla, escoger bien los trens. La constancia. La constancia también. Entonces es como que... Ay, yo ahorita, bueno, no sé, sí, yo creo que puedo hablar de esto. Este, esto es como otro tema ahí que... Me importa. Cámbialo. Shift. Este, yo cuando estaba en... Yo me cambié, yo no sé si ustedes saben lo que es, me cambié de colegio en quinto año. Ok. Bueno, yo me cambié de colegio. Sí, en quinto. En quinto, buen pedo. No, porque es lo mejor que yo puede haber hecho en mi vida. Sinceramente, es lo mejor. O sea, yo no me sentía para nada cómoda este, en el colegio anterior y que está relacionado con la pregunta que me hiciste que se me metió mucho en la cabeza porque la gente me lo decía, hubo un profesor que... Ah, deja que... Hubo un profesor que yo estaba en una clase de verdad a mí no me va bien en el colegio. O sea, yo digo, yo no nací para estudiar. Yo no nací para eso, yo nací para otras cosas. De verdad que sí. Este... Que me dijo como que... Menos mal que eres bonita. Un profesor te dijo eso. Sí. Una profesora. Un profesor. Menos mal que eres bonita. Claro. De verdad, menos mal que eres bonita y tal. Siempre me decía como que qué bate quebrado eres, que no sé qué, o sea, y yo así que... Está bien. Y eso pasa. ¿Cómo le dices eso a alguien de 15 años? Sí, exacto. ¿Tenías 15? O 15, 16. Estás en cuarto. Sí, creo que tenía 15 o había recién cumplido los 16. Exacto. Igualmente es como que, coño, es un adolescente. Es todo el uno. No le puedes decir eso. O sea, es una etapa burda, o sea, es etapa de la socialización. Es una etapa de inseguridad. Exacto. ¿Qué te sirve para estar... O sea, ¿qué te calma? ¿Qué te relaja? ¿O con qué drenas? Podría ser la pregunta. Aparte de hacer TikToks. Aparte de hacer TikToks. ¿Tienes otro escape además de eso? Yo creo que no tengo ningún escape. Los audífonos. Los audífonos. Los audífonos. Escuchar música. Ok. Sí, los audífonos. Sí, escuchar música. 100%. Bueno, Alele, muchas gracias por habernos ido a Bien Puesta. Gracias por invitarme. De nada. ¿Te prometemos que vales la pena? Sí. Vale la pena. Y bueno, ese fue el episodio 39 de Bien Puesta. Suscríbanse, denle like, comenten. Hasta aquí hemos llegado, concha. Hasta aquí nos trajo el río. Y gracias por vernos. Chau. Chau.